El legado de Hans Holbein el Joven, del realismo a la silografía. Hans Holbein el Joven, un destacado pintor alemán del Renacimiento, dejó una huella imborrable en el mundo del arte con su maestría en retratos y su versatilidad artística. Reconocido por su habilidad para capturar la esencia de sus sujetos con una precisión asombrosa, Holbein también se distinguió como un talentoso dibujante y grabador. Desde silografías hasta pintura mural, este artista renacentista demostró su dominio de una amplia gama de materiales. En este ensayo, exploraremos la vida y el legado de Hans Holbein el Joven, examinando su genio artístico a través de sus retratos cautivadores, su destreza en el dibujo y grabado, así como su incursión en la pintura mural. A través de estas manifestaciones artísticas, Holbein dejó una huella duradera en la historia del arte y se convirtió en uno de los maestros indiscutibles del Renacimiento. Explorando los talentos de Hans Holbein el Joven, retratos, murales y grabados. Hans Holbein el Joven, c. 1497 a 1543, es ampliamente reconocido como uno de los pintores más destacados del Renacimiento alemán. Famoso por sus excepcionales retratos, Holbein demostró ser un artista versátil y un dibujante estupendo. A lo largo de su carrera, trabajó con maestría utilizando una amplia gama de materiales, desde silografías hasta pintura en mural. Tu dominio de diferentes técnicas y su habilidad para capturar la esencia de sus sujetos le han valido un lugar destacado en la historia del arte. La destreza de Holbein en el arte del retrato es innegable. Sus pinturas capturaban la apariencia física de sus sujetos con una precisión asombrosa y una atención meticulosa al detalle. Sus retratos eran extremadamente realistas, pero también lograban transmitir la personalidad y el carácter de los individuos representados. Holbein tenía la capacidad única de captar la vida interior de sus sujetos y plasmarla en el lienzo. Tu enfoque se basaba en una observación aguda y un estudio detallado de las características individuales, lo que le permitía crear retratos que eran verdaderas representaciones de la realidad. Además de su habilidad como pintor, Holbein también se destacó como dibujante y grabador. Tus silografías, grabados en madera, son ejemplos sobresalientes de su destreza técnica, y su habilidad para transmitir detalles sutiles. En sus grabados, Holbein exploró una variedad de temas, desde escenas religiosas hasta alegorías y retratos. Tu dominio del medio le permitió crear imágenes con líneas claras y precisas, y un amplio rango tonal que confería profundidad y realismo a sus composiciones. Una de las obras más famosas de Holbein es su serie de retratos de la corte de Enrique VIII de Inglaterra. Estas pinturas muestran su talento excepcional para capturar la individualidad de cada miembro de la corte, así como su habilidad para representar las sutilezas de la moda y la vestimenta de la época. Los retratos de Holbein de Enrique VIII son especialmente conocidos por su representación imponente y majestuosa del rey, con una atención cuidadosa a los detalles de su vestimenta y su postura dominante. Además de sus retratos, Holbein también trabajó en pinturas murales, donde pudo demostrar su destreza en una escala más amplia. Una de sus obras más destacadas en este campo es el mural del Salón de los Mercaderes en Basilea. Este impresionante fresco muestra una escena alegórica con personajes mitológicos y figuras históricas, y destaca por su composición dinámica y su habilidad para representar la profundidad y la perspectiva en un espacio tridimensional. El mural de Holbein muestra su capacidad para adaptarse a diferentes formatos y aprovechar al máximo las cualidades de cada medio. En resumen, Hans Holbein el joven fue un pintor alemán del Renacimiento famoso por sus retratos y su habilidad para trabajar con diversos materiales. Tu maestría en el uso de técnicas como la silografía y la pintura mural demostró su versatilidad como artista. Tus retratos se destacaron por su precisión y su capacidad para capturar tanto la apariencia física como la personalidad de sus sujetos. Holbein también dejó un legado en el campo del dibujo y la grabación, creando obras detalladas y expresivas. Tu talento y dominio de diferentes medios artísticos aseguran su lugar en la historia del arte como uno de los grandes maestros del Renacimiento. El candelabro, iluminando mentes.